Bienvenidos a Sumando Campo, el programa oficial del INTA en Formosa. Sumando Campo es un espacio donde te brindamos información relacionada al sector agroindustrial en la provincia del Chaco, Formosa y la región. En la edición de hoy hablamos de la oferta de turismo rural como complemento a las actividades de campo fomentando el senderismo y el disfrute de la naturaleza. Por este tema visitamos la localidad de General San Martín en la provincia del Chaco, que viene trabajando en conjunto con el INTA para potenciar el turismo rural en la región. Comenzamos compartiendo una entrevista con la licenciada Mercedes Zampallos del municipio de General San Martín en la provincia del Chaco, que nos comenta sobre las actividades que se pueden realizar dentro del turismo rural y cómo este rubro fue creciendo y sumando cada vez más emprendedores turísticos. Hola, ¿cómo están? Soy Mercedes Zampallo encargada de turismo rural en la localidad de General José de San Martín, Chaco, Argentina. Hoy estamos recorriendo un hermoso lugar, uno de los tantos establecimientos de turismo rural que tenemos en la localidad, ya que hemos desarrollado a partir de muchos años de trabajo y esfuerzo varios lugares que ofrecen un esparcimiento en lugares naturales y priorizamos también la revalorización de la cultura local. Este complejo donde estamos hoy se llama La Granja. La señora dueña se llama Ramona Silva y ofrece distintas actividades y servicios para todos los turistas que quieran pasar unos días espectaculares rodeados de naturaleza y también disfrutando lo que sea el ambiente familiar y con amigos. En esta oportunidad vamos a contar que cuenta con servicios de alojamiento en estas cabañas que pueden apreciar acá en el fondo y son cabañas de madera que tienen todos los servicios básicos y comodidades para todo lo que quieran venir a pasar una noche hermosa porque el campo a la noche se transforma y es otro ambiente que muchos no están acostumbrados pero que vale la pena apreciarlo. Las cabañas cuentan con el servicio de cocinita, tienen heladera, tienen baño privado, agua fría caliente, aire acondicionado y las habitaciones con capacidad de cuatro personas. Puede ser una familia o grupos de amigos y hay dos cabañas así que pueden venir entre varias familias a compartir este hermoso lugar o también en parejas o solos porque no. Bueno después hay otro un prédio muy lindo, un parquizado, hay parrillas, hay pileta cuando haga calor. Chaco se caracteriza por ser muy caluroso así que tenemos esa opción para refrescarse y también hay un sendero muy pintoresco para recorrerlo y apreciar la flora y fauna chaqueña con un guía especializado que te puede ir haciendo la interpretación de lo que vas mirando durante los senderos y también puede hacerlo solo para relajarte y entrar en contacto con este ambiente tan bello que tenemos acá que sirve para bajar los niveles de estrés. Así que están invitados, pueden ir preguntando, consultando en el teléfono que va a salir en pantalla los precios y según la temporada también, porque la temporada de invierno es una cosa y la temporada de verano es otra. Todo es recomendable porque siempre hay que estar probando cosas nuevas y bueno esta es una opción diferente y los invitamos a todos a que vengan a conocerla. Bueno la ubicación de Complejo La Granja es de la ciudad de General José de San Martín Chaco, Argentina, que a 15 kilómetros al norte, sobre la ruta provincial 90 y Río de Oro, porque estamos también cabe destacar sobre la orilla del Río de Oro que tiene sus leyendas y mística propia que tienen que venir a verlo. Si en cuanto a la comida siempre si uno quiere probar algo típico cocinado al fogón con fuego en leña, que es lo más tradicional en el campo y lo más rico, tiene que hacerlo con pedido previo, porque en general la gente viene con su asadito a prepararse en la parrilla, hacer el ritual de hacer el fuego, poner la carne, cocinar, hacer la picada. Pero hay gente que quiere probar la comida casera y bueno esa lo tiene que hacer cuando hace la reserva por teléfono, ya le pide la comida y entonces se prepara todo a gusto del huésped. Cuando el turista hace la reserva y pide compensión completa, ya se le da el desayuno, que siempre ella le prepara un mate cocido, budín, budines caseros también de diversas frutas acá del lugar, mermeladas caseras, ella tiene plantas de guayaba, mora, mango y todo lo que hay acá ella produce, hasta de tuna, que es algo muy típico nuestro, entonces va variando según la época, vamos a tener diversos gustos de mermelada, pero o con pan casero, tortas fritas, tortaparrilla, algo bien típico. Y después para el almuerzo siempre hay algo de la granja, porque tenemos los animalitos ahí, los aves de corral, entonces puede ser una gallina casera, un pato, hay cabrito, así que se puede ir variando el menú según lo que pidan, pero todo va a ser muy rico seguro. Bueno General José de San Martín y su turismo rural tiene mucho potencial a la hora de verlo como una herramienta que moviliza económicamente, socialmente y culturalmente a toda la localidad y a sus alrededores. Se visualiza como una actividad que se ha desarrollado a partir de los años y ha creado como puestos de trabajo, ha creado una producción muy importante, no sólo de la tierra de los animales, sino del cuidado de la naturaleza a partir de este proyecto de turismo rural y ha generado que la gente salga un poquito más a estos espacios verdes para disfrutarlo, no solamente ir a trabajar como se tenía la conciencia en el pueblo, sino que también es un lugar de disfrute y un ingreso extra para los propietarios de los campos. Así que muchos se han sumado, por eso decimos que General José de San Martín Chaco, en Argentina, tiene una oferta de todo el año. O sea, turismo rural, la temporada ideal es de marzo a octubre por el clima, por el calor, pero ahora se suma la temporada de verano con las instalaciones de pileta que han incorporado algunos de los productores y los carnavales, que es la fiesta máxima de General José de San Martín Chaco. Entonces se complementan los eventos con turismo rural, entonces podemos tener la actividad de turismo rural justamente activa todo el año. Por eso genera mucho movimiento y genera ese potencial que estamos hablando. No olvides que podés seguirnos en todas las redes sociales buscándonos como arroba IntadelColorado. Suscribite a nuestro canal oficial de YouTube buscándonos como IntadelColorado. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos un programa de Sumando Campo. Y por supuesto también dejar tus comentarios. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más Sumando Campo. Continuamos en la localidad de General San Martín de la provincia de El Chaco. En esta oportunidad hablamos con Ramona Silva, emprendedora de turismo rural y propietaria del complejo La Granja, que nos comenta sobre las bondades de esta práctica en contacto con la naturaleza y las actividades relacionadas con el campo. Buenos días, mi nombre es Ramona Silva, soy la propietaria de este lugar. Le presento, le invito a visitar mi pequeño paraíso porque yo lo veo así. Amo todo lo que sea la naturaleza, los animales, las aves. Así que este es el lugar que le presento y le invito a visitar. Están invitados cuando quieran venir a verlo, a visitarlo. Y hay plantas que se podrán observar, que lo reproduzco para ir parquizando el lugar. Tenemos también un río, un riacho, el riacho de oro, que también transmite paz. Están habitando los patos, patos del lugar sería, son caseros. Y también visita el río otras aves, como chiflón, paca y una infinidad de aves más. Así que es un lugar que transmite mucha paz. Un lugar, como le digo, que es mi paraíso, al que ama la naturaleza. Es imposible no amar el lugar. Es un lugar muy bonito para descansar, para conectarse con la naturaleza. Bueno, sí, ahora quiero compartir con la gente para que puedan ver, apreciar lo que yo vivo día a día. Entonces nos armamos con dos cabañitas que pueden pasar, venir a amanecer, pasar el día. También tenemos el complejo que pueden estar durante el día. Tiene un costo de 3.000 pesos por persona para visitar el predio. Pueden quedar todo el día. Cuenta con un parrillero, un camping, el sendero que ya había mostrado su momento. Y bueno, todo el predio queda a disposición del visitante. Las cabañas pueden entrar durante el día de las 10 de la mañana en adelante hasta el otro día a las 10 de la mañana. También tiene un costo de 25.000 pesos. Y pueden entrar en la cabaña hasta cuatro personas. Les muestro uno de los atractivos que tiene el lugar, que es un sendero donde pueden encontrar especies de aves, árboles lactóctonos, algunas orquídeas de las zonas lactóctonas también. Y es un sendero muy agradable para recorrerlo. Tiene muchas especies, tanto en vegetación, en árboles, en animales. Van a encontrar monos también que son muy agradables. Bueno, eso es lo que le puedo ofrecer en la parte del sendero. El sendero, si bien es corto, cuenta con un trecho de 400 metros. Arranca desde la cabaña y pasamos por un costado del río, el río de oro, y volvemos a salir hacia las cabañas nuevamente. Influenza aviar. Recomendaciones para quienes tengan aves detrás patio. Ante el ingreso de influenza aviar a la Argentina, el SENASA recomienda a quienes tengan aves en sus casas reforzar las medidas de bioseguridad para prevenir que el virus las afecte. Recuerden que la enfermedad es transmitida principalmente por aves enfermas, por contacto directo o a través de sus excretas. Mantengan a las aves encerradas. No visiten otras granjas o casas donde tengan aves. Si lo hacen, no tomen contacto con ellas. Utilicen ropa y calzados exclusivos para trabajar con las aves. Coloquen el alimento y bebida en lugares donde solo acceden las aves. Revisen diariamente la salud de las aves. Si detectan signos clínicos nerviosos, digestivos, respiratorios o aves muertas, no se deberá tocarlas, sino notificar inmediatamente al SENASA a través de los siguientes canales. 11-5700-5704. Notificaciones arroba senasa.gob.ar. App Notificaciones SENASA. Apartado avisa al SENASA en argentina.gob.ar barra SENASA o en las oficinas de nuestro organismo. SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Te recordamos que podés suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube, buscándolo como IntadelColorado. Dejanos comentarios, suscribite obviamente y activá las notificaciones para que te avise cada vez que subimos un nuevo programa. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos con más Sumando Campo. Seguimos en Sumando Campo. En este caso hablamos con Carlos Felipe Arnedo, del INTA del Colorado, que nos trae su experiencia como referente en turismo rural y la importancia del INTA para hacer crecer este proyecto en nuestra región. Soy Carlos Arnedo, referente de turismo rural de la Estación Experimental Agropecuaria del Colorado del INTA, que está en Colorado, provincia de Formosa. Y ahora estamos en este momento en un establecimiento rural que forma parte de un grupo de turismo rural y está en el territorio de un proyecto que se lanzó del INTA, que es la comarca Bermejo. Esto está dentro de ese territorio, reúne todas las condiciones que puede ofrecer el turismo rural. La primer fortaleza es abrir la tranquera, se abre la tranquera que es la decisión del propietario de ofrecer todo lo que hay acá adentro al servicio de la comunidad o de los interesados en este tipo de actividad turística. El turismo rural es una modalidad propia que se hace en el espacio rural y donde se aprovechan en principio, para mí, la naturaleza, en su esplendor. Después también todo lo que tiene que ver con las actividades rurales, porque uno de los puntos es revalorizar al hombre de campo y sus trabajos, sus actividades. En este establecimiento, aparte de que hay actividades agronómicas, cría de animales, plantaciones diversas, lo que más impacta, para mí, que soy amante de la naturaleza, agreste, es un sendero que tenemos, que recorrimos, donde hay una clara biodiversidad, tanto de la flora, donde abundan casi todas las especies que están en la llanura chaqueña, chaco húmedo, pero también hay más de 40 especies de aves, en sólo tres hectáreas y media, hay monos, que son otros los atractivos, hay varias pandillas de monos, monos aulladores, el mono carayá, donde es muy visible el dimorfismo sexual que tienen, porque los machos son negros y más grandes, y las hembras son amarillas y un poco más pequeñas. Eso se aprecia claramente. Después, entre las aves también, hoy estuvimos observando y vimos un tororó, que es una especie de ave que tiene también el dimorfismo sexual, son muy lindos ambos, pero ya digo, como dije, hay más de 40 especies en esta zona. Y después, la paz imperante, la sombra, pese a los calores terribles que hay en nuestra zona, este lugar realmente es como un pequeño paraíso. Y está muy cerca de dos ciudades que están dentro de la comarca de Almejo, a 10 kilómetros de la ciudad del Colorado, que está en Formosa, pero pertenece al mismo territorio, y la ciudad de General San Martín, que está a 15 kilómetros. Así que es muy accesible, está sobre pavimento, y tiene comodidades suficientes para dos familias tipo. Así que nosotros, desde la modalidad turismo rural, los instamos a venir a visitar, que seguramente se van a llevar una muy buena impresión, y en el sendero van a aprender a interpretar, a conocer, a educarse, y por supuesto a recrearse en lo que es un bosque nativo, casi en su estado agreste, natural. Los dueños de este establecimiento pertenecen a un grupo de turismo rural, cuya cabecera está en San Martín. Están dirigidos por una licenciada en turismo, que es la señora Mercedes Sampaio, que la habrán escuchado anteriormente, y que es una oferta, tipo global, digamos, o regional, de varios establecimientos que conforman el grupo de San Martín. Pero pertenecen a todo lo que es el territorio comarco, y se formaron desde ese proyecto del INTA, que era un proyecto de turismo rural, Bermejo le pusimos. Bermejo porque está en la cercanía del río Bermejo, que es un gran biocorredor natural, que hay que conservarlo como tal. En el INTA hay varios senderos, que se trazaron en un bosque nativo que tenemos, donde seleccionamos 40 hectáreas, donde están representados los diferentes estratos de monte, y cómo se forma a través de la dinámica de un río, se va formando desde el comienzo del arenal, donde empiezan a surgir los primeros árboles, que son los palos gubales, y luego el carrizo, que son heliófilos, o sea, necesitan mucho el sol, y después hay otras tres estaciones más, donde las tres primeras son heliófilas, hasta que el bosque, los árboles altos empiezan a formar sombra, y se forma el bosque hombrófilo, que es el bosque maduro. Hay todo, es un sendero que le llamamos interpretación, porque uno ahí aprende a interpretar la naturaleza, cómo funciona, es educativo, porque aprende justamente a conocer la biodiversidad, y los servicios ecosistémicos que el bosque nativo ofrece, por lo cual hay que conservarlo. Es recreativo, porque uno se divierte aprendiendo, la aventura del conocimiento, y además de investigación, porque un segmento, un sector de cuatro personas, cinco, estamos conformando parte de un proyecto macro regional, donde se estudia esto que le estoy hablando, de la interpretación del bosque nativo, tratando de adquirir herramientas de capacitación, para después asesorar al público requiriente, tanto sea agropecuario como docente, y todo, de la importancia que tiene un bosque nativo, y porque hay que conservarlo. Bueno, esa es la parte más difícil, es decir, la gente cuando empezamos este proyecto respondió masivamente, y muy bueno. Gracias a Dios, este es uno de los establecimientos en los cuales maduró la idea, porque es muy bueno como lo tomamos nosotros al turismo rural, que es un turismo que lo tomamos como complementario a las actividades de campo, pero eso no quiere decir que no pueda llegar a ser la principal actividad, pero es complementario, o sea que no queremos que el hombre de campo deje de ser hombre de campo, y reza sus actividades cotidianas, sino que aproveche esas circunstancias para mostrar al hombre de ciudad, al citadino, justamente qué es lo que hace un hombre de campo y cómo lo hace, en forma directa, porque generalmente el citadino, sobre todo de las grandes ciudades, conoce el cadáver del pollo o no conoce un pollo con plumas, no diferencia un gallo o una gallina, y de ahí en la naturaleza nada que ver. Entonces, y como muchas veces les sobra un espacio, porque los hijos se han ido y hasta tienen posibilidad de alojarse, o en este caso que la señora apuntó al desarrollo del turismo rural, hizo dos bungalows de capacidad de cuatro cada una, o sea, ocho personas pueden venir y pasarla muy bien, aún en pleno verano, porque tiene un bosque, un parquecito excelente, que baja la temperatura asombrosamente, o increíblemente. Así que, es una actividad que, si lo toman como una actividad complementaria, aprovechando los recursos que tiene, es de muy baja inversión, y desde que tenemos el camping, en el camping municipal del Colorado, durante los meses de diciembre, enero y febrero, y parte de marzo, un atractivo masivo, porque el turismo rural es un atractivo participativo de pocas personas. Pero la circunstancia de que en la ciudad del Colorado, que está a 15 kilómetros de acá, en esos meses hayan, sobre todo los fines de semana, entre 5 y 8 mil personas diarias, posibilita que durante esos meses, establecimientos como este, puedan trabajar a pleno, digamos. Pero si no, es una actividad complementaria, o sea, las personas que ofrecen este servicio, tienen el lugar, reciben gente, con lo cual se divierten, porque forma parte de la dirección, y el de conocer gente nueva, se hacen amigos, nosotros, uno de los lemas del turismo rural es que el visitante se convierte en un amigo, nada más que un amigo que paga, pero es un amigo al fin. Y se establecen relaciones, se divierten, aprenden, conocen otras culturas, hay intercambio de culturas, tiene un montón de beneficios. Y como es todo lo que hay acá, hecho acá, el 100% del dinero, o el 95% del dinero que entra, enriquece a la comunidad, no solo la persona, sino la comunidad, porque pagan hotel, comida, gasoil, nafta, en fin, consumen todos los servicios que esa comunidad ofrece, aunque sea en un lugar chiquito como este. El turismo rural nace del INTA, y nosotros lo trajimos acá y lo desarrollamos acá. El INTA es un factor preponderante en el desarrollo del turismo rural, aún hoy, porque tiene una ventaja el INTA, están en todas partes, digamos. Es como la policía, como la educación, están todos los territorios, y por suerte, como se produce esta actividad en el espacio rural, el INTA lo tomó y lo desarrolló. En todo el país está desarrollado el turismo rural. Y bueno, después la afluencia, porque el turismo tiene dos patas. Una, la oferta turística, y otra, la demanda. Nosotros, cuando llegamos acá y desarrollamos desde el INTA el proyecto, no había oferta turística. Nuestro logro fue desarrollar, primero, instalar en la gente la conciencia de que la posibilidad latente de poder trabajar en una actividad como esta, y ganar dinero. O sea, convertir un negocio más dentro de los negocios del campo, digamos. Pero además, hicimos y hacemos, como en este caso ustedes, que nos está mostrando en el canal rural, cómo llegar con esta oferta a la otra pata, que es la demanda. Bueno, ese es el factor que cuesta más. Por eso aclaré bien que desde el momento que un atractivo tan fuerte como es el aquapark, que es en la ciudad del Colorado, en un camping natural muy lindo, que hace que la afluencia maturitaria llegue, posibilita que este tipo de gente pueda trabajar, este establecimiento, puedan trabajar mejor, digamos, y con más continuidad en la afluencia del público que asiste a este tipo de actividad. Bueno, nosotros siempre dijimos que la mejor temporada para visitarnos es de fines de marzo, abril, hasta octubre, más o menos, por los calores imperantes que cada día son más fuertes. Y siempre lo dijimos, el problema de los mosquitos con el dengue ahora se acentúa, con los virismos, también. Y esos son los meses que nosotros consideramos que es más adecuado que nos visiten, porque van a estar, digamos, súper tranquilos, porque no hay estos peligros que estamos diciendo. Y vienen acá porque quieren acercarse a lo que es la naturaleza. El hombre está muy alejado de la naturaleza, hay oxígeno puro, hay sombras, hay una vegetación casi agreste, muy poco modificada por la acción del hombre. Entonces todo eso busca al hombre, sobre todo nuestro público sería el citadino, más que nada. Pero es sorprendente porque a veces gente de las localidades vecinas vienen también ahora, empezaron a valorizar. Y ese fue un desafío, valorizar los trabajos del campo, por eso el INTA interviene. Cómo vos lo visibilizas al tema y con esa visibilización y esas visitas se valoriza la acción del campo. Todas las actividades, los vecinos, porque siempre fue un poco minimizado el campesino, digamos. Con esto es un revitalizador de la cultura y favorece la economía. Así que esos serían uno de los puntos fundamentales. Y otra cosa es el sonido, es decir, la ausencia de sonidos que te producen disturbios auditivos y ansiedad y todo. Porque ustedes vieron, acá lo que escuchamos son los gallos, las gallinas, los monos, los pájaros. Todos sonidos relacionados con la naturaleza. Y eso creo que hoy está buscando fuertemente el hombre. Llegamos al final del programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en las direcciones que aparecen en pantalla. También nos pueden seguir en todas las redes sociales buscándonos como arroba IntadelColorado. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, buscándolo como IntadelColorado para ver las emisiones de este programa. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!